¿Me escuchan? Qué vergüenza con ustedes. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Listo, vamos a terminar el tema que fue que no me di cuenta y se me había descargado. Espero que no se me dañe nada de lo que estaba trabajando. Bueno, chicos, entonces, yo les decía. Entonces, ¿me puede decir de pronto no sé, César? Me dice César, me dice, profe, yo voy a, como me toca trabajar con matrices y con vectores, yo voy a definir qué A, más bien qué A no, qué cantidad, la matriz Q, yo la voy a definir así. Profe, yo la quiero definir así. Y esta va a ser de uno por tres y va a ser este que represente los sofás, esta para las sillas y esta para la mesa. ¿Estamos claros? Y me dice César, profe, yo quiero para los valores, los valores, una matriz B y la voy a llamar seiscientos, sesenta y doscientos. Pero como tú me tienes que hallar un valor total y habíamos dicho que es cantidad por valor, por precio, yo le hago la pregunta. Yo necesito hacer una multiplicación. ¿Será que la forma como la tengo planteada lo puedo hacer? ¿Esto, esto? Yo creo que no, profe. No, no lo puedo hacer por la forma como tengo definidos los vectores. Estos son diferentes y no puedo hacerlo. además me va a dar una respuesta de uno por tres y significa que yo quiero solo que me dé un valor total. O sea, tiene que ser un vector de uno por uno. ¿Sí o no? Sí, tiene que ser igual. ¿Qué tengo que hacer para que me dé uno por uno? Entonces me dice... No, no es forma horizontal sino en vertical. Perfecto. Entonces, la forma correcta porque si le va mal me dice, profe, ¿pero por qué? Si eso es igual. No, no es igual. Entonces, ahora, seiscientos, sesenta y dos y doscientos. Esto es de tres por uno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, me va a estar demostrando que realmente sí se puede hacer esta multiplicación. Y mire que la respuesta me da uno por uno. Es decir, me va a dar un único vector con el total como vector de uno por uno que lo debo escribir en donde me dé la respuesta. Entonces sería, veinte por seiscientos, ¿cuánto da? Vamos a hacer aquí, veinte por seiscientos, vamos a hacer esta. Veinte por seiscientos más quince por sesenta más doscientos por tres. ¿Cuánto da esto? Veinte por seiscientos. Todo propio, doce mil, la primera. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Total es igual a Q por B. Mire que yo estoy señalando todas las operaciones matemáticas. ¿Cuánto da? Y da uno por uno. Yo no puedo decir, no, es que da treinta y le quito las matrices porque entonces no me está haciendo operaciones entre matrices. ¿Cuánto da esto? Total. Y las. mil ochocientos más. Ortiz. Va propio, va. Trece mil quinientos. ¿Cuánto? Trece mil quinientos. Ok, entonces, ustedes me dejan así, porque yo necesito ver que ustedes saben hacer operaciones matemáticas entre matrices y lo hacen, lo dejan así. Y la respuesta me la contextualizan. Entonces, ¿qué digo? El total de dinero por ventas es de, ahí sí lo pasamos a miles, trece millones quinientos, quinientos mil pesos. Por favor, en matemáticas no me vayan a dar ustedes respuestas. Cinco, ocho, treinta, burros, carros, perros, docenas, unidades, siempre me tienen que dar contextualizada la respuesta. Matemáticas, llámese matemáticas, estadística, llámese matemáticas, lo que sea. Entonces, total de dinero por venta es de trece millones por la venta de, ¿de quién? Entonces, coloca de, ta, 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 de trece y lo puede contextualizar. Pero me da una matriz de uno por uno. Esa es la forma correcta de hacer, para eso sirven las multiplicaciones. ¿Qué pasa si alguien, ¿puedo borrar? Sí, señora. Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa si alguien, chicos, espero que Nórtica con el apagón no me haya dañado el video. Entonces, por eso le digo siempre tomen. Es importante. O sea, ahí, la verdad, no sé qué pasó, pero estaba era, yo le tengo controlador de picos, pero estaba era del cable original y yo no me había dado cuenta. Bueno, es un error humano. ¿Qué pasa si de pronto Claudia me dice, no, profe, a mí no me gusta como tú lo haces, yo voy a hacerlo diferente. Yo quiero que la cantidad voy a trabajarla aquí 20, 15 y 3. Este de 3 por 1 y las ventas las voy a trabajar como 600, 60 y 200. Entonces, esta va a ser de 1 por 3. Listo, sí se puede hacer la operación matemática, pero a ti te van a dar 3 por 3, te van a dar todos estos valores. Y en últimas, tiene que sumarlos para que me dé el total. De pronto, aquí me va a decir cantidad, es más, no va a haber ni siquiera coherencia, espérame a ver, porque 20 tenía así, no, imagínate, me va a poner este 20 por 60 aquí, después 20 por 600 que no tiene nada que ver la cantidad de sofás con lo que vale las sillas, me lo va a colocar acá, después me va a colocar la cantidad de sofás por lo que vale los otros, las mesas, no tiene coherencia, estos valores no tienen coherencia, o sea, que esto es falso y aplicando operaciones matemáticas no lo va a poder hacer. No sé si me dices entender. Digamos que no es conmutativa. Sí, ok, pero que te digo que la forma como lo estoy colocando, como estoy colocando las matrices no va a poder hacer esa operación matemática. O sea, por eso me dice comprar que no es conmutativa porque lo estoy haciendo como... Sí, estamos diciendo lo cierto y fuera de eso me va a dar cosas que no son, no tiene sentido que yo multiplique las cantidades de sofás por lo que valen las sillas, no tiene nada que ver. Entonces, esta no es la forma para cuando le salga porque van a ver un producto que tiene que ver con matrices y va a haber un producto que tiene que ver con el otro tema que es Gauss y Gauss-Jordan. Entonces, si ustedes no me definen así como los he enseñado el tamaño, qué tipo de operación va a ser, cómo se va a llamar la matriz, cómo contextualiza la respuesta, pues no le va a dar una respuesta buena. Si ustedes no me hacen un proceso bueno, pues yo no le puedo dar una buena nota. Le toca decirle, le bajo porque no me colocó las unidades, le bajo porque no vi las operaciones, le bajo... Entonces, se supone que cada cosa debe tener su procedimiento. Entonces, chicos, ya para terminar, necesito que para la próxima clase se pongan juiciosos a estudiar Gauss y Gauss-Jordan. Este método es muy bonito y hay mucha literatura, ahí nosotros le dejamos en la plataforma videos, textos, bueno, fuera de eso pueden consultar ustedes los libros de la biblioteca, el libro guía y todo lo que ustedes quieran. Entonces, con esto vamos a aprender a hacer solución de ecuaciones lineales que me sirve también para otra técnica para trabajar problemas de la empresa y solucionar de una forma eficaz. Pero por ahora ustedes pueden ir desarrollando todo lo relacionado con matrices porque ya vimos multiplicaciones, sumas, restas, elementos, tipos de matrices, bueno, una cantidad de cosas. Acuérdense que si la lección dice dígame el elemento 25 es el elemento 2,5. Es que creo que hay un errorcito ahí y lo malo es que está como imagen y no lo puedo cambiar. Pero entonces ya pues ya les estoy explicando. Bueno, chicos, quiero saber si quedó claro, si perdieron el tiempo, si vamos bien. Hay que estudiar. Todo claro, profesor. ¿Cómo se siente Jonathan? Mayred. Bien, profesor. La verdad, muy bien. Me gusta mucho la manera en que usted explica. Es una forma que se hace entender muy bien. Ah, bueno. El hecho es que no pierdan el impulso, chicos. Hagamos el sacrificio para todos el sábado. Vamos a hacerlo. Vamos a estar juiciosos. Vamos a tratar de estar aquí. Y lo importante es no dejen de estudiar por su vida, por su carrera, para que sean excelentes profesionales y apréndame la OVA. Mire, la OVA puede en un momento ser un poquito lo que llamamos piedruda, en el sentido de que hay que leer, hay que mirar, pero mira que eso le ayuda a desarrollar sus competencias matemáticas. ¿Por qué? Porque le está enseñando a que usted debe aprender a analizar. Le está enseñando en que en algún momento cuando ustedes tengan las herramientas y sepan cómo utilizarlas, debe hacer un plan con las herramientas. Que le está enseñándole cómo utilizarlo. Entonces, hay cosas que de pronto de matemáticas uno no les quedaron claras, entonces ahí hay un pequeño recorderiz con respecto a funciones. Estudienlo, miren lo que es el dominio de una función que son los valores en X, del Y, por qué vamos a analizar cierta gráfica que se refiere matemáticamente. Pero si ustedes no tienen claro, el producto dos es hacer un video. Ustedes tienen que hacer adicionalmente a las OVA que quiero que estudien, yo les voy a dar una tutoría aparte. ¿Cierto? ¿Para qué? Les voy a dar una tutoría aparte para que refuercen, para que sepan cómo hacer el video. El video es fácil, lo que pasa es que ustedes tienen que haber estudiado las OVA, estudiado el método para poder hacerlo fácil. Pero si no lo estudian, difícilmente voy a poderles explicar cómo hacerlo. Entonces, chicos, Dios los bendiga, pórtense bien. Si se van a portar mal, me llaman, por favor. Y nos vemos. Gracias. Quiero ver fotos. Te pasas una bonita tarde. Gracias. Sí, profe. Muchísimas gracias. Cada tarde. Gracias. 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 Gracias.